Morena, la esperanza de México, aunque se ha dicho mucho en los últimos tiempos, aunque estamos en medio de una contienda electoral en el preámbulo de una elección tan trascendental, tan importante para México, que incluso el PRI, ya ha dicho, y por muchos factores hemos visto, se ha evidenciado que ha puesto toda la carne al asador tan así, porque está tan cerca de perder esta elección del 1 de julio. Incluso el PAN, el PREAN, ese dúo de institutos políticos que llevan décadas en México, beneficiándose y haciendo daño, afectando a millones de ciudadanos mexicanos. Una vez más, lanzan a candidatos, a Anaya, a Amid, que no tienen la voluntad, que se manejan en el viejo esquema neoliberal, que se manejan en seguir siendo lo mismo. Este 1 de julio es una de dos, hay dos caminos. Vamos hacia lo mismo, o vamos literalmente hacia un cambio verdadero, hacia un cambio de raíz. Entonces, el proyecto de López Obrador, de Morena, es influyente, es general, es excepcional. Ya se ha hablado en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, laborales, financieros, etcétera, que forman a un Estado, en este caso al Estado mexicano. Y en todos hay puntos en específico, donde se habla plenamente de lo que quiere hacer Morena y López Obrador, cambiar de tajo esas viejas prácticas. Por eso pone énfasis en esto de la corrupción. Por eso corrupción, corrupción, corrupción. Sí, corrupción es uno de los factores más importantes por lo que hoy está estancado en México en todos los ámbitos. Por eso es recordatorio de decir que se va a acabar de raíz con la corrupción. Porque ese es uno de los principales problemas que hoy aqueja a México. Un factor del atraso y del estancamiento en el que está nuestro país. Y que se tiene que acabar, que tiene que terminar, para poder seguir adelante. Hemos visto el odio desmedido de militantes y de simpatizantes de PRI y PAN. También de algunas personas apartidistas, apolíticas, antipartidistas, antipolíticas. Que se han dejado manejar por esa estrategia mediática de desprestigiado, de manchar la imagen de Obrador. ¿Qué hizo esto? ¿Qué no hizo aquello? ¿Qué es esto? ¿Qué no es esto? Desgraciadamente ese efecto, esa figura o ese esquema mediático ha interferido en algunas personas que son, le repito, a políticas o apartidistas. Y por eso ese odio infundado, ese miedo hacia López Obrador. Pero de manera objetiva y como un ciudadano mexicano les digo que eso es un error, el planteamiento está mal. Si bien ya se dejó gobernar a la PRI y a PAN en la presidencia, y el rumbo del país no es el adecuado. Tomaron las riendas y no lo supieron hacer de una mejor forma, de una buena forma. Es el momento, en la aquí y ahora, para que el 1 de julio se salga a votar y se le da oportunidad a Morena, a AMLO, en todo el país. Y ese día por la noche, y al otro día, y los seis años consiguientes, estemos festejando. Y estemos viendo un cambio notario, un cambio de raíz en nuestro país, en la vida democrática de México, en la vida social, en la vida política, en todo. El gobierno, ese es el mejor. Y creo firmemente que Morena y que López Obrador son la mejor opción. Hasta luego.